Estamos aquí en Canadá en el Bayo Dump, hoy es el febrero 15 del 2014, ahí están los pingüinos, mira. ¡Están viendo pingüinos! Están viendo pingüinos, mira, estos pingüinos están jugando con ellos, mira, 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 mira. ¿Cómo se llaman esos pingüinos? El King. King pingüinos. ¿Cómo se llaman? ¿Qué? El Imbing. El otro que está ahí atrás, los grises, si lo pueden ver, se son King pingüinos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llaman? Los grises, los que tienen a ver con los grises son King. El Imbing. Es el de ahí, solo el tímulo. Entonces, ¿y qué es? El Imbing. 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 Estamos cerquitos, ¿verdad? Se siempre me pierde el ojo, ese pingüino. ¿Qué? Siempre me está mirando. Ahora, Serín, todavía está jovencita aquí, mira, todavía, mira. Mira, ¿tienes cuántos años? ¿Fueran ocho? Ocho. Y este tiene como 20 años, ¿verdad? Ahí va el pingüino otra vez, mira, llegó. ¡Hola! El Imbing siempre viene para acá. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo estás pasando? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta Canadá? Sí. El segundo día en Canadá. El segundo día. No, el primero porque ahí llegamos. Ahí llegamos, Carlos. Mira, niña, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Estás pasando la línea? ¿Qué? ¿Estás pasando la línea? No, no, bien para nada, bien. Excelente. Ahí está. Miren la mamá cómo se ríe. Porque es la mamá. Es la culpable. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí siempre. Lo que pasa es que estoy en toda la cámara. Y yo tengo la cámara. Mira. Yo tengo la cámara. Mira. Mira.